Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Toy Story son una serie de películas estrenadas en 1995 En total cuenta con cuatro entregas cinematográficas Muchos niños que ahora son adultos crecieron Viendo las aventuras de Buzz Lightyear y también de Woody Las películas de Toy Story son graciosas y divertidas Prepárense el día de hoy les tenemos noticias Que para algunos podrían ser buenas Pero para otros podrían ser terribles noticias Ya que Toy Story regresara en formato de película real Es decir la película será interpretada por actores reales Pero una película live action de Toy Story podría ser algo muy raro afortunadamente Gracias a la tecnología y buenos efectos especiales Se podría hacer una película bastante épica La película Bájese protagonizada por Leonardo DiCaprio El ara el papel de Buzz Mientras Justin Baibes era Woody Pero dejame en la caja de comentarios Si estás esperando esta película Y si crees que será un éxito o un fracaso